Sí, algo muy bonito que fue diseñado por el señor alcalde municipal, el arquitecto Pablo Emilio Malo, que quiso hacer una rendición donde la comunidad se integrara más aquí en el parque principal con cada una de las secretarías. Algo diferente, en lo cual la idea es que la comunidad venga todo el día a mirar la rendición de cuentas, que es un derecho y un deber que tienen todos los ciudadanos. ¿Qué se le va a mostrar específicamente con la Secretaría de Tránsito? Bueno, nosotros aquí para el tema de la mañana que van a venir los niños del municipio, tenemos como una pequeña, estamos haciendo una pista con algunas señales de tránsito, algunos como zonas azules, los puestos de control, reductores, vemos las cebras, bueno, diferentes señales de tránsito, tanto de piso como verticales, con el fin de que los niños se vayan acostumbrando. Esto lo estamos haciendo en los colegios, la idea es que hoy lo vamos a tener acá y pensamos es comprar un tapete grande con toda la señalización y la vía para que cuando vayamos a los colegios ya tengamos y hagamos la puesta en práctica de este ejercicio que es muy bonito en el cual los niños desde pequeñitos se van concientizando de que hay que cumplir con las normas de tránsito. Hemos visto que cuando el niño, el papá y el niño van en su carro y el papá comete una infracción y el niño al que le dice papá, mire, se pasó el semáforo, usted no puede hacer eso. Entonces desde pequeños empezar a concientizar y a culturizar el tema. Que los niños le den el ejemplo a los adultos. Y eso es cierto, los niños captan y cumplen con las normas. O sea, hacen que los papás cumplan las normas. Desafortunadamente, no es solo en Facatativá, en muchos municipios y ciudades del país, pues las personas no cumplen con la señalización. Y esto después les acarrea problemas, de pagar un comparendo, y llegan esbravos a las secretarías de tránsito, donde uno les explica que pues que si no cumple, ¿cómo hace uno? Tienen que cumplir. Bueno, en otro tema, secretario, ¿cómo ha sido, cómo se ha generado más la señalización precisamente en el municipio? Pues como ustedes lo han visto, ya hemos pintado algunas vías que se han pavimentado, como la carrera séptima, ya tiene la señalización que debe ser, las cebras, la señalización vertical de velocidad, los reductores de velocidad. Y la idea es que al terminar esta administración quede todo el municipio de esa forma, señalizado en todas las vías del municipio. Porque es que eso ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay señalización, si no hay carril de marcado, pues la gente por eso se parquea donde quiere, se atraviesan, parquean mal, ocasionan demoras en la movilidad. A pesar pues de que estamos mejorando los temas de las vías, los huecos, la pavimentación, vamos poco a poco, y una vez las vías estén en buen estado, vamos a señalizarlas, como se está viendo. ¿Aún así continúan las filas de infractores? Claro, diariamente con la Policía de Tránsito hacemos operatividad, nosotros tenemos un comité mensual en el cual hacemos una programación mensual con la Policía, y hay puntos críticos en los cuales vemos que definitivamente la gente no aprende. Entonces tiene que desafortunadamente ir el Policía a ponerle una sanción, y en el caso más grave es inmovilizar el vehículo cuando la persona no está. Entonces eso le acarrea un gasto, ir a patios, sacar el vehículo, pagar un comparendo, todo esto, que se pueden evitar fácilmente, entrando a los parqueaderos privados del municipio, y cuando ya tengamos las zonas azules también utilizando las mismas. ¿Se tiene aproximadamente alguna fecha estimada en donde las zonas azules se empiecen a activar como debe ser? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos todo, inclusive hasta el decreto ya está en borrador para revisión del señor alcalde de todo el tema de zonas azules. Las zonas azules son las zonas de estacionamiento regulado que van a ser administradas por la empresa en desarrollo que es la empresa pública de Facatativá. No se lo vamos a dar en ningún privado como ha ocurrido en otros municipios, en cual eso molesta a la gente que el privado se lleve los recursos. Las zonas azules de Facatativá van a ser administradas por la empresa pública de Facatativá que se llama En Desarrollo, pero como ustedes ven estamos en ley de garantías. Para empezar a operar estas zonas necesitamos contratar personas que van a ser los, nosotros vamos a llamar los controladores del área. Hay que contratar unos supervisores, un ingeniero de sistemas para que manejen los software que vamos a adquirir, porque esto es con tecnología. Si no usamos la tecnología desafortunadamente el proyecto no nos va a servir porque no va a haber un control real de las cosas. Entonces, la ley de garantías nos tiene frenados por el tema de la contratación. No podemos contratar por prestación de servicios o por un contrato laboral a estas personas que son las que van a estar en la zona azul trabajando. Pero yo creo que una vez termine la ley de garantías la idea es tener ya todo listo para en un plazo máximo de 15 días contratar y empezar ya con la operatividad. Ahorita lo que sí podemos hacer y ya lo estamos manejando porque eso va por una mínima cantidad que puede ser licitación o selección abreviada es el tema de la demarcación de las zonas la demarcación de las zonas y una vez demarcadas pues ya podemos esperar. Ah, y la compra de los equipos porque hay que comprar los equipos también que quedan para el municipio para empezar a operar las zonas azules. Secretario, y estos recursos que recaudarían con las zonas azules ¿para dónde seguirían? Bueno, en primera instancia los recursos deben lo primero es para el mismo mantenimiento de la zona para pagarle a los amigos que van a trabajar en la zona o sea, para el sostenimiento de la zona y los demás recursos lógicamente van para la empresa en desarrollo y para el municipio de Facatativa que debe ser eso es como le digo la comunidad puede hacer las vedurías para que estén controlando esto cuánto entró a la zona al mes y eso hay que hacer un balance y que la empresa en desarrollo tendrá que presentar su informe al consejo municipal que es un ente también de control político a la personería del municipio a la procuraduría porque la idea es que se hagan las vedurías para tener un control de los recursos y que la gente sepa en qué se está invirtiendo los recursos que se van a recoger en las zonas. Secretario, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias invito a la comunidad facatativa y a los amigos de Cablemas para que hoy asistan aquí a la rendición de cuentas va a ser un evento muy bonito y sepan qué se ha hecho en el municipio a veces muchas personas no tienen la información no saben qué se ha hecho qué estamos manejando no sólo las obras que uno ve pero también se ha hecho un tema social muy importante por parte del alcalde en el tema de tránsito hemos mejorado mucho en el tema de campañas hemos realizado muchísimas campañas en los colegios con los actores viales hemos mejorado el tema de la atención al público en la oficina los trámites todo eso queremos mejorarlo día a día y esa es la idea de mejorar muchas gracias gracias